Yo, ¿qué pasa? Soy Kirin y en este vídeo te traigo una guía de cómo prepararte para la próxima temporada, temporada de la opulencia y de cómo subir de poder para estar listo para entrar a la nueva incursión Corona del Dolor cuando llegue el 4 de junio. Así que déjate un buen like y compártelo porque te traigo consejos y trucos frescos para que estés preparado el día 1 de este nuevo DLC. Pero antes de empezar, también te digo que si quieres tomarte las cosas con calma y no eres de esos guardianes que quieran estar preparado, pues estás en todo tu derecho, al igual que los que sí que quieren estar preparado. Así que para los que sí quieren estar preparado y poder entrar a la incursión el día 1, quédate porque te explico qué debes hacer durante estas 4 semanas que quedan. Cuando digo día 1, bueno, es el primer día de la incursión que llega el 4 de junio, justo con la nueva temporada, no el día 1 de junio, sino el 4 de junio. Antes de empezar, también te digo que Bungie dijo en el anterior de esta semana en Bungie, ya sabéis, su blog semanal, que irán hablando en las próximas semanas sobre algunos cambios, pero si Bungie dice algo en lo que afecte a esta guía, pues os la actualizaré, no os preocupéis. Así que ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos con la técnica Murenroy o Maestro Rochi, tan conocida de este canal. Cómo prepararse para opulencia e incursión Corona del... Bien, como sabéis, Bungie ya cambió cómo funcionan los contratos poderosos. Básicamente, si completas un contrato antes de la siguiente temporada, ese contrato estará limitado a 700 de poder. Así que debes dejar todos los contratos que den poderosos sin conseguir. Pero los demás contratos, los normales, los puedes ir completando. Los contratos que no dan poderosos. Pero vayamos por partes. Para prepararte para opulencia e incursión Corona del Lador, deberías de... Primero, puntos críticos. Deberías completar un punto crítico diferente por personaje y no canjearlo o recoger la recompensa. Sino dejarla ahí completado y esperar al 4 de junio. Como te acabo de decir, el punto crítico es uno por personaje. Así que esta semana tenemos el punto crítico en Nessush. Así que debes completarlo solo con un personaje. La siguiente semana con otro personaje diferente. Y la semana siguiente con otro personaje diferente. Continuamos con Ikora porque puedes guardar 20 contratos diarios cuales quieras. Yo por ejemplo te recomiendo completar contratos de Gambito y Gambito Supremo del Nómada o Vagabundo. Y obviamente no los canjees y así vas a derribar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque estos contratos del Nómada te dan experiencia de infamia. Y si subes infamia también conseguirás equipo poderoso. Cada 3 niveles un equipo poderoso. Pero el primer nivel, si no recuerdo mal, te lo da poderoso. Así que listo. Dos pájaros de un tiro. Continuamos con Suraya. Surayita con el clan. Deberías completar los 3 contratos de clan que dan 2000 de experiencia cada uno. Y guardarlos. Para así entregarlos el 4 de junio. Y así hacer rápido los 5000 de experiencia de clan. Continuamos con cualquier arma hito y exótico a partir de los renegados. Si tienes aún alguna aventura de arma hito u exótico por completar, te recomiendo completarlo y dejar el arma sin recoger. Pero cuidado con las armas hito porque si ya conseguiste una con un personaje, entonces con los otros dos personajes te lo dará de bajo poder, salvo dos armas. Así que solo funciona con la primera vez que consigas el arma. Y estas armas son las aventuras exóticas que siempre serán de más 3 de poder del que tú estés. Pues tenemos carabina, as de picas, brote perfeccionado, termina de Zeus, espino, última palabra, fechoría y carga de Izanagi. Armas hito que puedes conseguir con los 3 personajes y con los 3 te dará más 3 de poder. Pues son preguntas rampa y rompecuellos. Que rompecuellos en latinoamérica se llama vértigo. ¿Y por qué en España rompecuellos? Pues exactamente igual que en inglés. Y ahora armas hito que solo funcionan la primera vez que la consigas, solo la primera vez. 21% de lirio, oxígeno SR3, cima de la montaña, la reclusa o ermitaña, aullido de luna, nunca olvidado y espadón de Redrix. Esas son solo la primera vez que te dará poderoso. La segunda vez que la consigas con otro personaje será de menos poder. También la aventura para conseguir Belladonna, que no te lo dará de más poder, pero sí de tu mismo poder. Así que la podrías guardar para cuando te haga falta una cinética, porque quizás la crengas está por debajo del poder. Continuamos con una aventura de alianza. Si aún tienes personajes por completar esta aventura, podrías dejarlo en el último paso y dejarlo esperando. Y así obtenerás una recompensa poderosa muy fresca. Y si ya completaste las 3 aventuras para tus 3 personajes, pues no pasa nada. Pero si aún te queda esta aventura con un personaje o dos, pues completa solo hasta el último paso, que el último paso es el de conseguir los 7 audios del nómada. Contratos de Chur, ya sabéis, invitación de los 9. Este contrato es nuevo y puede ser que esté limitado a 700 de poder o no. Pero no pierdes nada por completarlo hasta el último paso, que sería visitar la emisaria. O simplemente dejar un consumible sin recoger de la aventura y completarlo al 100% cuando llegue el 4 de junio. Luego deberías conseguir 15 fragmentos de espectros para así poder comprar el contrato de la araña de Se Busca. Ya sabéis, el amarillo que te da poderoso. Ese contrato lo comprarás el 4 de junio y no antes. Necesitas 5 fragmentos por personaje, así que solo necesitas 15 en total. La cantidad de estos espectros es por cuenta, así que puedes conseguir los 15 con un solo personaje y te contará para los 3. Los puedes conseguir en eventos públicos, en normal te da 1, en heroico te dan 2 y ya te subí la guía al mismo día del 13 de los renegados de cómo activarlos en heroico en la costa enredada y también en la ciudad onírica. Pero bueno, estamos en la costa enredada por ahora. También lo puedes conseguir de patrullas y hay patrullas al lado de los eventos públicos de azucarillos, como yo los llamo. ¿Por qué, Daikiri? Pues porque tienen forma de azucarillo, ¿no? Y son que necesitas recoger cosas de enemigos que estén al lado del evento público o del mismo evento público. Y otro es que simplemente debes derrotar enemigos en cualquier lado de ese planeta, así que, pues, dale caña. Hablando de la araña, si estás bajo de núcleos de mejora, es decir, tienes pocos núcleos de mejora, compra material de mercurio en la araña por fragmentos de leyenda. El material es semillas de simulación. Y luego entrégaselos al hermano Bans en mercurio y conseguirás muchos núcleos, componente de modificador y demás. Si un día la araña no vende semillas de simulación o no los tiene por compra con fragmentos de leyenda, pues espera al siguiente día que estén disponibles, porque si no sabéis, pues se resetea diariamente con el reseteo diario. Continuamos con Armería Negra. Consigue seis registros balísticos, dos por personaje, para así poder conseguir moldes de armas. Solo puedes conseguir dos moldes por semana, así que contener dos registros por personaje es suficiente. Te recomiendo tan solo completar el contrato de encender dos veces las fraguas, ya que es un contrato fácil y rápido de completar y listo. Como solo puedes conseguir dos moldes, pues no necesitas pasar mucho tiempo en Armería Negra y completar el otro contrato de siete contratos de Armería Negra. Tienes tiempo suficiente hasta que llegue la temporada de la opulencia, pero si quieres hacer el contrato de siete contratos, pues genial, tú mismo. Pero vamos, te recomiendo hacer el de encender dos veces las fraguas y listo. También asegúrate de tener tres tinturas de floretes de reina para los desafíos ascendentes de la ciudad onírica. Los puedes conseguir, ya sabéis, de cofres o si tienes suficiente cepobarión, puedes ir a la jancara para comprar más. Y ya que estamos con la ciudad onírica, vamos con los contratos diarios de la ciudad onírica o ensoñada. Deberías conseguir y completar siete, solo siete contratos diarios y que ninguno de estos sea de sector perdido. Para así, el 4 de junio, conseguir el contrato semanal de guerra por la ciudad onírica, que sí que te pide ocho, pero aquí viene la técnica Muten Roy o Maestro Rochi. Te he dicho de completar solo siete, entonces entrega estos siete contratos después, obviamente, de adquirir el contrato de guerra por la ciudad onírica el 4 de junio. Y consigues un nuevo contrato que será el de sector perdido, que lo haces, voilà, súper rápido, y lo entregas y listo. Ya tienes equipo poderoso fresco. ¿Por qué no completar los ocho antes de la siguiente temporada de Aikiri? Porque este contrato se puede buguear y no te lo dará poderoso. Entonces, si solo completas siete contratos diarios, ahora mismo los dejas esperando y el 4 de junio, primero compra el contrato semanal guerra por la ciudad onírica. Entonces, entregas los siete ya completados, compra uno nuevo de sector perdido, lo completas, lo entregas y listo. Técnica Muten Roy, Maestro Rochi fresca. Continuamos con el contrato semanal de la ofrenda oráculo llamado Portal Entre Mundos. Deberías comprar este contrato y completarlo solo hasta el 50%, para así el 4 de junio completarlo con tan solo un heroico del Pozo Ciego. Pero ten cuidado y espera hasta la última semana para comprarlo y completarlo hasta el 50%. Te recomiendo conseguirlo el fin de semana antes del 4 de junio porque este contrato expira en una semana, en siete días. Y con todo esto ya estarías preparado, preparadísimo para la opulencia y la nueva incursión corona del dolor. Y ahora ya que estás preparadísimo, te voy a decir las pautas que debes seguir para canjear todo esto que te acabo de explicar y cómo subir de poder. Tienes que tener claro que durante todo este proceso podrás conseguir engramas esenciales, ya sabéis. Y esos engramas te subirán unos 10 puntos de poder. Así que una vez consigas uno, canjealo lo antes posible y antes de seguir. También te recomiendo que no infundas muchas cosas hasta que estés listo para entrar a la incursión para así ahorrar materiales. Y como te he dicho al principio, es posible que Bungie haga cambios y nos lo explique mañana en su blog de Esta Semana en Bungie. Y si es así, pues actualizaré esta guía. Pero si no hay cambios o grandes cambios, esto es lo que deberías de hacer el 4 de junio. Bien, comienza con el primero de los dos personajes que no llevarás a la incursión. Puedes llevar el personaje que quieras, pero yo te voy a dar el ejemplo mío que yo haré para que lo entiendas más fácilmente. Yo llevaré a mi hechicera a la incursión, con lo que ella será la última con la que haré todo y diferente. Así que con el primer personaje, que voy a usar la cazadora, ve a la torre y compra un molde de ametralladora de Adawan. Asegúrate de haber terminado esto al menos una vez, obviamente. Irás completando este molde mientras hacemos cosas en la ciudad onírica o ensoñada. Siguiente, ve a la ciudad onírica y recoge la recompensa guerra por la ciudad onírica y el desafío ascendente. Entrega los 7 contratos diarios de Petra que has guardado. Recoge y completa un contrato más diario de Petra, que debe ser el sector perdido porque es súper rápido de hacer. Y complétalo para la recompensa por los 8 contratos diarios. Siguiente, completa el contrato del desafío ascendente. Siguiente, haz un pozo ciego de nivel 3 y en heroico para completar la recompensa de ofrenda del oráculo que completará la recompensa semanal de Petra. Siguiente, completa el trono despedazado completo para 3 recompensas poderosas extras, pero solo hazlo si tienes tiempo suficiente. Siguiente, ve a la fragua para completar el molde de ametralladora. Te recomiendo Bergusia, ¿por qué? Porque Bergusia te puede dar o Dumonar o Jotun, con suerte. Siguiente, entrega el contrato de Chur, invitación de los 9. Siguiente, termina el último paso de tu búsqueda de alianza y reclama la recompensa, solo si tienes tiempo suficiente y solo si aún te queda por completarla. Siguiente, completa el desafío de Ocaso de 100.000 puntos. Siguiente, conseguirás 2 poderosos de una sola vez, así que ahorrarás tiempo. Siguiente, ve a la araña y compra y completa el contrato de Se Busca. Siguiente, reclama la recompensa de punto crítico que has guardado. Siguiente, ve a la torre y entrega los 3 contratos del clan de 2000 de experiencia cada uno y reclama la recompensa semanal del clan de los 5000 puntos. Siguiente, entrega los contratos restantes necesarios para completar el semanal de Ikora. Y siguiente, por último, recoge el resto de armas Ito o exóticos de este personaje para intentar conseguirlas lo más alto posible antes de cambiar de personaje. Y aquí vamos, cambiamos de personaje. Segundo personaje, yo voy a usar Titán y debes pasar las armas de tu primer personaje al segundo, a este, al Titán, obviamente. Con este, con el segundo personaje, debes ir a la ciudad onírica y recoger la recompensa de tierra por la ciudad onírica y también el del desafío ascendente. Siguiente, entrega los 7 contratos diarios de Petra que has guardado, recoge y completa un contrato más diario de Petra. Debe ser el sector perdido, ya sabéis, y completarlo para la recompensa por los 8 contratos diarios. Siguiente, completa el contrato del desafío ascendente. Siguiente, haz un pozo ciego de nivel 3 y en heroico para completar la recompensa de ofrenda del oráculo que completará la recompensa semanal de Petra, ya sabéis. Siguiente, completa el trono despedazado completo para 3 recompensas poderosas extras, pero ya te he dicho, solo si tienes tiempo suficiente. Y, llegados a este punto, deberías conseguir armaduras para subirlas al mismo poder que tus armas, para así mejorar cualquier equipamiento poderoso. Ahora, regresa a la torre para recoger un molde de Hada One para un arma que necesitas subir. Ve a Marte para completar todos los pasos, en Bright Takes Futurovisión, ya sabéis, arriba el Nolten de Marte, y en el sector perdido de esa zona, que se llama Terminal Núcleo. Y, luego, ve a la fragua Bergusia para completarlo, porque ya te lo he dicho, porque podrás tener la oportunidad de conseguir el Du Monarch o Yutun, y eso te dará un empujón fresco de poder. Siguiente, completa el desafío de Ocaso de 100.000 puntos, que ya sabéis, conseguirás 2 poderosos a la vez, ahorrarás tiempo. Siguiente, reclama la recompensa de punto crítico que has guardado. Siguiente, ve a la araña y compra y completa su contrato de Sebuska. Siguiente, termina el último paso de tu búsqueda de alianza y reclama la recompensa, solo si tienes tiempo, y si aún te queda por completarla. Siguiente, entrega los contratos restantes necesarios para completar el semanal de Ikora. Siguiente, ve a la torre y entrega los 3 contratos del clan de 2.000 de experiencia cada uno, y reclama la recompensa semanal del clan de 5.000. Siguiente, entrega el contrato de Chur, invitación de los 9, ya sabéis. Y siguiente, recoge el resto de armas Ito y o exóticos para intentar conseguirlas lo más alta posible antes de cambiar de personaje. Y ya terminamos con el último personaje con el que vas a entrar a la incursión, Corona del Dolor. Tercer personaje, personaje para incursión, para mí va a ser la hechicera. Así que pasa las armas de tu segundo personaje a este último, al tercero. Primero de todo, ve a la torre y recoge todos los contratos poderosos, los de Gambito y Gambito Supremo, y también el contrato de invasor diligente. Ve a Adawan y consigue un molde del que necesites para subir, y recoge recompensas de clan extra. Si las hay, ya sabéis, las que, pues bueno, los compañeros de clan completan incursiones, crisol, asaltos, ocasos y demás. Comienza haciendo el desafío semanal de la decisión, así como completando la parte del contrato de invasor diligente. Esto te asegurará dos poderosos de armadura, y el contrato siempre es un casco. Juega Gambito Supremo para completar la otra mitad del contrato de invasor diligente, que ya sabéis, te dará un casco fresco. Haz todos los contratos poderosos de la ciudad onírica o ensoñada, trono despedazado, entrega los ocho diarios, misión de la historia, pozo ciego y desafío ascendente. También puedes completar, pues, desafío diario del crisol, y te recomiendo disputa porque va a ser más rápido. Luego finaliza el semanal de Gambito Supremo, luego tres misiones de historia heroica diaria, que ya os subí la lista de las más rápidas. Siguiente, haz tres asaltos heroicos de vanguardia, asegúrate de usar la misma subclase que tus compañeros, de arco solar o vacío, ya sabéis. Siguiente, entrega los contratos para la recompensa del clan. Siguiente, reclama la recompensa del punto crítico. Siguiente, completa el contrato de la araña de Se Busca. Siguiente, completa la operación heroica del punto crítico. Siguiente, completa el desafío de los 100.000 puntos de ocaso, tendrás dos recompensas poderosas, ya sabéis. Siguiente, completa dos moldes de Adawan. Elige dos moldes de arma que necesites subir, y así obtenerás armadura poderosa. Completa el desafío de Ikora, completa la aventura de la alianza, si aún la tienes. Completa el contrato de Chur, y recoge los engramas del clan de Housor, si aún te queda por recoger. No el engrama de 5.000 de experiencia, sino los engramas que te da por actividades de clan, como crisol, gambito, castle hall o incursión. Usarás estos para infundir otras armas, armaduras que quieras usar para la incursión. Y por último, usa las armas exóticas o armas hitos restantes para maximizar los niveles de armas antes de la incursión. ¡Y voilà! ¡Listo! Ya estás listo para entrar a la incursión en el primer día 4 de junio, Corona del Dolor. Y listo, no te olvides de dejarte un buen like y compartirlo. Y suscribirte si no lo estás para más vídeos frescos de Destiny 2. Con la nueva temporada voy a trabajar duro para traeros aquí contenido fresco. También Muji nos tiene que enseñar las nuevas armas hitos. ¡Ojo al dato! ¡Ojo! Se me olvidaba. Recuerda comer, beber, cagar, mear y descansar. Obviamente también follar o hacerte un pajote o lo que quieras. Ya sabéis. Así que lo dicho. Espero que les sirva esta guía. Ya sabéis, en la descripción tenéis todo. Y también tenéis mi invitación a mi servidor de Discord para encontrar a otros guardianes para hacer cualquier actividad en cualquier plataforma en Destiny 2. Así que lo dicho. Suscríbete si no lo estás y ya estás. Pues te doy muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Cuídate bien, por lo que te mal. Soy Daikiri. Muchas gracias.